La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo vinculación a proceso en contra de Miguel Adrián N., presunto responsable y tuvo homicidio calificado, cometido un agravio de José Luis G., esposo de la presidenta municipal de Villa Morelos, ocurrido en la ciudad de Morelia. Pasado 5 de agosto, José Luis se encontró en compañía de su hija a bordo de un vehículo sobre la calle Samuel Ramos, la colonia centro, cuando fue sorprendido por dos hombres, entre ellos el investigado, quienes lo amagaron con un arma de fuego y le exigieron que bajara de la unidad. Sin embargo, la víctima solicitó que dejaran bajar a su hija, por lo que fue privado de la vida. Tras el homicidio, los responsables se dieron a la fuga, por lo que se notificó el hecho a la Fiscalía. Luego de establecer la posible participación de Miguel Adrián N. en el homicidio de José Luis, el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio, solicitó orden de aprehensión en su contra, misma que fue complementada en días pasados. En audiencia, Miguel Adrián N. fue vinculado a proceso, además se le fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!